Hola, hola, ¿cómo están querida familia Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy vamos a hablar sobre este momento tan, tan emotivo que transmitió el programa hoy. Un programa que definitivamente le dedica toda la transmisión a su productora, a Magda Rodríguez. Que en paz descanse y el día de hoy justamente a las 11, 11 de la mañana que decían era el momento favorito de Magda. Era su hora favorita. Era el reloj marcando 11, 11 cuando aparecieron sus familiares, su hija, su hermana. Andrea Escalona llegó al foro en vivo y a todo color. No se esperaban incluso los conductores de la transmisión. Que llegaría Andrea Rodríguez, hermana de Magda, productora asociada de la emisión hoy. Llegó también su sobrina. Y definitivamente notamos que era un vacío que el programa sentía frente a cámaras, detrás de cámaras. Me comparten la gente que trabaja en Televisa que pues todos los empleados de la empresa pues estaban tristes, impactados con la noticia todavía el día de hoy sin poderlo creer que había fallecido Magda Rodríguez. Sin embargo, pues bueno, tocaron una campana, una campana que Magda traía de arriba abajo cada día en sus transmisiones y decía, este es el sonido del rating, esta es la campana. Y vaya que Magda Rodríguez se despide hoy, 2 de noviembre 2020, en un programa especial a través del canal 2 de Televisa, en el programa Hoy, que era su máximo sueño, ella poder producir ese programa, tocando la campanita de rating. Hoy, todo México vio esta transmisión. Hoy, hoy lo haces tú, era el eslogan de Magda Rodríguez. Y vaya que se cumplió. Hoy lo haces tú, Magda Rodríguez. Presente hasta en su último día, recibiendo una cantidad de verdad enorme de flores en su funeral. Aquí en Multimedia 7 le transmití un video cortito, en donde aparecen más de 200 arreglos florales de actores, de actrices, de gente de relaciones públicas, de gente de producción, de ejecutivos. Bueno, incluso de la competencia, no nada más de Televisa. Había arreglos florales de Televisión Azteca, de Pati Chapoy, de Univisión, de Telemundo. O sea, realmente Magda dejó una alegría en las personas que conoció, que trabajaron con ella. Y bien dicen, bien dicen que uno cosecha lo que siembra. Y hoy que vemos su funeral, con tristeza, con melancolía, con alegría, con todas las emociones. Porque todos los testimonios que presentaron en el programa hoy, todos hablaban de agradecimiento. Así como lo escucha, gracias Magda. Y le decían gracias a actores consagrados, actrices que apenas empezaban y le decían, oye, gracias porque me estás dando mi primera oportunidad. ¡Guau! Yo de verdad estoy sorprendida con las muestras de cariño, con la respuesta del público. Vimos en la transmisión que estuvo Andrea Ligarreta al frente con el negro Araiza. Galilea Montijo sorprendió que no estuviera ahí en el foro. Seguramente estaba también devastada, porque dice Andrea, porque se enlazaron al programa Galilea Montijo desde su casa. Por esos temas de pandemia y de COVID, ya ve que no se pueden reunir todos los conductores. Entiendo que fue por eso, pero también entiendo que días antes, pues habían convivido. Ella comparte incluso que le hizo una fiesta sorpresa a Magda Rodríguez en su casa. Galilea Montijo, pues narra una crónica bastante divertida en donde le dice, oye, pues vamos a ir a celebrarte, vamos a ser muy poquitas personas los que estemos celebrando tu vida en tu cumpleaños. Y que después le llamó y le dijo, oye, fíjate que no tengo carro, no puedes pasar por mí, pero era una trampa porque Magda no sabía de una fiesta sorpresa que le quería realizar Galilea con todo su equipo de trabajo. Pues cuando llegó Magda dijo, vaya sorpresa. Y que dijo, mira, es difícil que me sorprendan, pero tú lo lograste, Galilea, muchas gracias. Y entonces, pues noto que estaba triste, devastada. Ella sí se mostró llorando en la pantalla, recordando momentos agradables. Todo el mundo, cuando empezó la transmisión, traía un sirio blanco dedicándole unas palabras. Vimos a Arturo Carmona, a Marisol González, a Andrea Legarreta, que le brindaban unas palabras y dejaban el sirio en la ofrenda de Día de Muertos. Que para quien me vea en otro país, quiero compartirles que este 2 de noviembre, que es un día muy importante para los mexicanos. En el día 1 y 2 de noviembre, aquí en México, hacemos unos altares de muertos hermosos, con veladoras, con flores. La flor de Cempasúchitl, que es una de las principales que tiene que estar en el altar de muertos. Y colocamos fotografías de nuestros seres queridos, de las personas que ya no están aquí. Pero no nada más le ponemos la fotografía, las flores. También hay papel picado de multicolor, en donde ponemos ofrenda Día de Muertos. Pero también honramos a nuestros seres queridos, poniéndole en la ofrenda sus platillos favoritos. Comida, bebida, golosinas. Y hay ofrendas que son bastante gigantes, en donde hay varios pisos, y se le colocan las calaveras de azúcar, que es una calaca. Y se ponen las calaveras de azúcar, adornadas también con colores. Se pone incluso aquí el nombre de la persona que falleció. Otros las decoran con chocolate, con amaranto, de gomita. Y es comible todo eso. Y miren, la verdad es que es una gran fiesta, una gran fiesta mexicana. Honrar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, amigos, a nuestras personas favoritas que ya no están con nosotros este 2 de noviembre. En México hay fiesta. En México siempre se alegra un corazón, porque dentro de nuestra cultura, nosotros honramos así a nuestros muertos. Y prendiendo una veladora, prendiendo la luz, poniendo las flores de cempasúchitl, son el camino para que lleguen sus almas, y que descansen en paz. Y así es como los honramos. Hoy, en todos los hogares mexicanos, todas las familias tienen un altar de día de muertos. Un altar en donde se veneran a las personas. Fíjense, también hay en la tradición, se pone un vaso con agua, una veladora, pero también, además de honrar a tus familiares y a tus seres queridos, también se deja una pequeña ofrenda para aquellas almas que están perdidas, para aquellos seres que navegan sin rumbo fijo. Y nosotros dejamos ahí un espacio, una ofrenda, para que también haya descanso en paz para esas almas. En fin, solamente en México es única, es única tradición. A nivel mundial es reconocida nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra alegría, nuestro folclor, nuestros colores. Eso es México. Y esa también era Magda Rodríguez. Hoy que vi el programa, realmente grata sorpresa me llevo al ver los testimonios de personalidades del espectáculo, que realmente la recuerdan con mucho cariño, la recuerdan con alegría. Yo no tuve oportunidad de trabajar con ella, pero la gente, miren, de la talla de Lucía Méndez, Maribel Guardia, Yadira Carrillo, Carla Estrada, quien la productora estuvo justo al aire en el programa esta mañana, y contaba que era amiga de Magda, que realmente usted, fíjense, una productora como Carla Estrada, con muchos años de experiencia, pero sobre todo que ha trabajado tantos y tantos años para la empresa, con sus exitosas telenovelas, hizo muy buena amistad con Magda, y Magda, vean, digo, cosecha lo que siembra, porque Magda llevaba escasos tres años en la empresa, o sea, Televisa realmente la abrazó por completo, y vaya que hicieron un promocional que también se los compartí en mis redes sociales, Angélica Palacios Real en Instagram, en Twitter a Palacios Real, en donde le dicen, está conformada nuestra empresa por estrellas, y hoy Magda Rodríguez brilla en el cielo, porque Magda produjo el programa más importante para la empresa, que es hoy, ¿en dónde? en el canal de las estrellas, que es el canal 2, es el más visto a nivel nacional, y vaya que el día de hoy fue sintonizado por muchas personas, por mucha gente, cuando conoces a una persona que prácticamente mostraba alegría, que no tenía un problema de salud grave, que tuviese un problema de edad, porque también cuando tenemos abuelitos que rebasan 90 años, o sea, es una bendición que todavía Dios les brinde vida, y entonces, tú sabes, porque es una garantía que tenemos, que todos vamos a morir, todo se nos va a apagar la luz en algún momento, no sabemos cuándo, ni cómo, ni a qué hora, entonces, con esto, nos queda claro, que hay que vivir la vida con alegría, y ser feliz, y en todos los videos que transmitió el programa hoy, vimos a una Magda entregada, con pasión, con alegría, con entusiasmo, una Magda que viene en el foro, echaba agua bendita, se encomendaba, decía gracias, vamos, y tocaba su campanita de, alerta, alerta, vamos, actitud positiva, y que no le importaban las críticas que hacíamos, los medios de comunicación por su trabajo, buenos, malos, regulares, recibía de todos, pero eso sí, tenía razón, estábamos al pendiente de lo que ella hacía, lo que ella producía, lo que presentaba en sus producciones, porque era la única productora, yo se los dije días antes, que era la única productora en Televisa, que llevaba tres programas a bordo, ella como pilota de esos, de esos aviones, y era programa hoy, el programa de Laura Bosso, y el programa de Guerreros, en fin, todo el mundo la recuerda como una guerrera, en el estudio hoy en vivo, pues vimos a dos productores, les comento que era Magda, Magda Rodríguez, amiga de Carla Estrada, pero también de Nicandro Díaz, bueno, yo sorprendida, porque desconocía de esas amistades, el doctor César Lozano, también dio su testimonio, en el foro, diciendo que habían hecho un taller, pero que ella también era líder, y que además, frente a los micrófonos, tenía un don, para poder emitir mensajes, y hacía sus conferencias, y tenía pláticas motivacionales, en fin, Magda Rodríguez, también narró una historia de vida, en videos, había un, acompaña a Magda Rodríguez, un día, hoy con Magda, entonces, desde que ella se levantaba, yo lo que les había dicho tiempo atrás, cinco de la mañana, ella ya tenía pila, pero eran las doce, una, dos de la mañana, y seguía trabajando, porque de un foro de hoy, se iba a Guerreros, y de Guerreros, se iba con Laura, y que de Laura, regresaba a la oficina de hoy, para ver lo que se iba a transmitir, al día siguiente, realmente, es una mujer, que hoy, la reconoce Televisa, la reconocen los productores, el talento, me refiero a talento, al pool, al pool, de conductores, conductoras, actrices, actores, con los que había trabajado, todos, le mandaron un arreglo de flores, todos, honrando, a Magda, todos, con el corazón apachurrado, porque, habían celebrado, su vida, recientemente, su cumpleaños, su cumpleaños 57, eso es, eso es lo que hoy, está reflejando eso, aquí en el canal, por favor, suscríbete, a Multimedia 7, porque, he presentado también, videos, en donde, han mostrado, muestras de cariño, valga la redundancia, Laura Flores, Lupita D'Alessio, bueno, Laura Flores, devastada, grabándose, con, con ese testimonio, Laura Bozzo, Jay Balvin, también, mostró unas palabras, para, para, Magda Rodríguez, en fin, Mariachi, Mariachi, despidiéndola, con las golondrinas, el día de hoy, a las dos de la tarde, se hizo una misa, de cuerpo presente, para, honrar, a Magda Rodríguez, y hoy mismo, se, cremarán, y, sus restos, y serán depositados, en la cripta, donde descansan, también, los restos, de sus padres, en fin, Magda Rodríguez, se lleva, aplausos, porque así, la despide, la gente, que la quiso, que la quiere, que la recuerda, con un aplauso, de reconocimiento, a su entrega, a su pasión, realmente, también, abrazo, solidario, a su hija, Andrés Calona, que, que con fuerza, llegó al foro, que con toda la interesa, que el mismo público, con toda esa muestra, de cariño, que el público, en redes sociales, se ha mostrado, que, que también, mostraron, los actores, actrices, y cantantes, comunicadores, periodistas, llevándole, un arreglo, de flores, mostrándole amor, pues, dijo, creo que a mi mamá, le hubiese gustado, ir a hoy, que me presentara, y lo comenta, su hermana, Andrea Rodríguez, lo platicamos, y dijimos, bueno, a Magda le hubiese gustado, que estuviéramos en el foro, y por eso estamos aquí, la pequeñita, la sobrinita, dice que, ella se va a dedicar, también, al medio del entretenimiento, a hacer televisión, y es muy jovencita, pero, no contenía las lágrimas, de desolación, de tristeza, recordando, a su tía, que, dice, siempre nos apoyó, siempre nos cuidó, entre la voz, entre cortada, llorando, en fin, Andrés Calona, de verdad, con un corazón fuerte, firme, todo mundo se lo externó, tu madre, si en vida, era tu protectora, si en vida, tu madre, te apoyó, para construir, no nada más tu carrera, para también formarte, como persona, como mujer, seguramente, será un ángel de la guarda, como, como todos nosotros, tenemos uno, dos, o quizás más, que son las personas, que nos quisieron en vida, nuestros abuelos, nuestros ancestros, la gente que, que debemos de honrar, con nuestras acciones, en fin, fue un, una mañana triste, una mañana desolada, una mañana, que también, me sorprendió, en cuanto monitoreé, el programa, escuchar, y ver a Magda Rodríguez, que decía, a ver, vamos a comenzar, al aire, aquí está la campana, del rating, y estamos en cinco, cuatro, tres, estamos en el aire, en vivo, y comienza, solo hoy, 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 vive hoy, 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 y le puse mucha atención, a la letra de la canción, misma letra de la canción, que canta su hija, y esas palabras, esas eran las palabras, de Magda Rodríguez, porque vida, solo hay una, solo hoy, 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 dilo hoy, y es verdad, porque hoy, lo haces tú, y no me refiero, al programa de televisión, me refiero, a la vida misma, la vida es hoy, y eso, es verdad, la vida es solo una, y hoy que tenemos, hay que honrarla, hay que abrazarnos nosotros, hay que olvidar, los resentimientos, los rincores, el cochambre, que se nos pega, todos los días, y hay que volver, a conectar con nosotros, hay que volver, a tener sueños, alegrías, pasiones, porque no sabemos, cuándo se nos va a apagar la luz, hoy, desde mi bello México, los abrazo, con mucho cariño, y les agradezco, que se conecten, a mi canal, multimedia 7, en paz descanse, la señora Magda Rodríguez, que brilló, sinceramente, desde anoche, desde su deceso, con una gran luz, y hoy de día, sale el sol, y brilla, obviamente, con esa luz, para Magda Rodríguez, que en paz descanse, fuerza, para todas las personas, que también en este momento, han perdido, a un ser querido, todas las personas, que no tienen un micrófono, que no son famosas, pero también tienen una pena, una desolación, una tristeza, una enfermedad, que hoy, tal vez, también están, entre la vida y la muerte, y que, con una oración, en este gran altar de muertos, que honramos en México, al menos, de manera personal, ya puse una veladora, a nombre de todos nosotros, para estar bien, para tener luz, en nuestros corazones, que Dios nos bendiga, a todos, feliz día, los quiero mucho, besos a todos, yo soy Angélica Palacios, y estás aquí en mi canal, en Multimedia 7, gracias, hasta el próximo video, que tengo más información, de espectáculos, adiós.